¡Suscríbete! 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 deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer, era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión, sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora, puesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, no nos las puedo arrancar sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de sus vueltas, lo bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía